No nos vamos a vincular de ninguna manera a ningún partido político. Esta independencia que tiene la Confederación es absoluta. Decimos sí cuando entendemos en defensa de los empresarios que hay que decir que sí y cuando entendemos que es en perjuicio de los empresarios vamos a decir que no. Por tanto, con cualquier partido político. La Confederación lo que hace es trabajar para los empresarios y por tanto no tiene una doble lenguaje. El lenguaje que tenemos es uno, desde esa independencia absoluta que tenemos. En relación a los presupuestos, lo que estamos diciendo y vamos a seguir diciendo antes, hace poco, ayer o antes de ayer, hoy y mañana, es que los presupuestos del Estado entendemos que son por parte de la Unión Europea las exigencias que le exigen al Estado de recorte, lo entendemos, pero lo que no vamos a permitir desde nuestro punto de vista es que Canarias le castiguen de esa manera tan importante como se le está castigando. Los presupuestos del Estado, Canarias es una región autonómica con mucha más deficiencia que el resto de las comunidades autónomas. Lo hemos dicho y lo vamos a seguir manteniendo, a pesar de que no les gusten algunas personas. Y el Red Canario ya introduce que Canarias tiene que tener unas peculiaridades y unas ayudas totalmente diferentes y eso es lo que estamos solicitando. La lejanía, la distancia y las dispersas, los problemas que tenemos en todos los aspectos, el transporte, etcétera, etcétera. Eso es innegociable para esta confederación porque entendemos que perjudica al conjunto de los empresarios y a su vez al conjunto de los ciudadanos de esta tierra. Por tanto, las inversiones que están firmadas por un gobierno anterior, que ahora aparece este nuevo gobierno, mire usted, yo diría, todavía voy a ser más duro que lo que acaba de decir el presidente del gobierno, no estamos en una república bananera, España es un país serio y por tanto los compromisos que contrae un gobierno, aunque pierdan las elecciones y ya aparezca otro, esos compromisos tenemos que llevarlos a cabo hasta las últimas consecuencias porque entonces un país pierde credibilidad. Por tanto, la defensa de los intereses de los empresarios, esta confederación desde la independencia absoluta la vamos a seguir llevando. Bueno, yo no sé quién tendrá que pagar, pero a mí me parece desde luego un sistema donde el aporte en proporción a lo que cada uno tenga de renta, me parece mucho más justo que un sistema donde todo el mundo tenga que pagar por igual. Es decir, ahora lo que hay que pulir, ¿quiénes son los que pueden contribuir? Yo creo que hay otras políticas que el gobierno no está haciendo, que pueden suponer un mayor ahorro sin tener que afectar, por ejemplo, a los pensionistas. Claro, pensionistas, cuando hablan de pensionistas, hay pensionistas de toda índole, hay pensionistas que cobran la pensión no contributiva, sería injusto que tuvieran que pagar los medicamentos, hay pensionistas que cobran 500 euros, sería injusto que tuvieran que pagar los medicamentos, pero hay pensionistas que cobran más de 3.000 euros y sería injusto que le pagáramos entre todos, sigamos pagándole de forma gratuita los medicamentos, es decir, que podrían aportar algo. O sea, yo creo que hay que buscar un sistema, me parece que la línea es buscar un sistema donde, como el que se propone, pero que hay que estudiar bien para que no se dañe ningún segmento de la población, pero un sistema que sea equitativo desde el punto de vista. No, considero necesario que se corrijan las cosas, considero necesario que se reflexione y que en este periodo que hay ahora en estos momentos, para corregir los presupuestos en el Congreso y en el Senado, se puedan corregir. La reunión entre el presidente del Gobierno de España y los presidentes de las comunidades autónomas, incluidos el de Canarias, pues tiene una secuencia, un calendario, y se producirá cuando tenga que producirse. Las reuniones son más o menos importantes en función de los resultados. Creo que lo más importante en estos momentos es que la sociedad canaria, no solamente el Gobierno, traslademos al Gobierno del Estado la necesidad de corregir algunas de las medidas que están en los presupuestos. Creo que eso es lo más importante. Más que una escena de una foto de una reunión, interesa que sean conscientes de aquellas cosas que hay que corregir. Conocemos la propuesta, que no es una propuesta, es disminuir el número de profesores, como saben ustedes, incrementar el número de horas lectivas. Las propuestas canarias tienen un déficit de financiación para los servicios básicos, es decir, para aquellos servicios que son del Estado y han sido transferidos a Canarias. Educación, sanidad y políticas sociales de más de 1.000 millones de euros. 600 millones del año pasado, que teníamos una desviación con respecto a la media de 600 millones para la financiación de esos servicios desde la media, y 453 más ahora en los presupuestos generales. Es decir, 1.053 millones de desviación de las necesidades que tiene Canarias para financiar sus servicios básicos. Segunda cuestión, importante, que cumplan con los compromisos. Que cumplan con los compromisos. Un gobierno serio tiene que cumplir con los compromisos que tiene que firmado. Lo mismo que España está exigiendo a Argentina con respecto a Repsol, un gobierno para que sea fiable y sea serio tiene que cumplir con los compromisos que están firmados. Si tenemos un convenio de carretera que está firmado y se han adjudicado obras y el importe es de 200 millones de euros al año que tienen que estar contemplados los presupuestos generales del Estado, no pueden haber 68, porque estamos perjudicando a las empresas que estén adjudicadas las obras. Si tenemos un convenio firmado de infraestructura hidráulica que dice que tienen que haber 80 millones anuales, no pueden haber 16, porque estamos perjudicando el desarrollo de infraestructuras que son importantes en Canarias, pero sobre todo a terceros que están ejecutando esas obras. Si tenemos un hombre preocupado, ¿quién no va a estar preocupado? Imagínense la preocupación que tiene cualquier familia en estos momentos o el que ha perdido el trabajo o el que está trabajando y viendo las cosas como están tiene el riesgo de perderla. La preocupación de cualquiera de nosotros que estamos trabajando en estos momentos, que ante una situación de este tipo puede perder un trabajo o la preocupación que tiene un amigo, una pequeña y mediana empresa, pues imagínense la que tengo yo con la responsabilidad de presidir una comunidad autónoma con muchos problemas derivados de una situación estructural y de la crisis económica. Claro que estoy muy preocupado, pero al propio tiempo esperanzado también que la haremos frente a la situación. La situación es difícil y es compleja, muy complicada, pero por eso hay que articular las medidas que nos permitan en estos momentos entrar en un proceso de recuperación. Canarias estaba en un franco periodo de recuperación de su economía. El año 2011 fue un año muy bueno para Canarias comparativamente con otras comunidades autónomas y con el resto de España. Muy bueno, debido a las medidas que estaban en marcha. Por eso lo que me preocupa es el frenazo que puede tener nuestro crecimiento económico derivado de algunas medidas que se contemplan en los presupuestos generales de Estado que son desacertadas absolutamente. Una que no cuesta dinero, una que no cuesta dinero y que los datos que ayer publicaba ENA ya empiezan a darnos la razón. Donde hay una disminución de la reserva de slot en nuestros aeropuertos para el verano de un 8% ya. O ayer anunció Ryanair que todos los billetes que venden en este momento están condicionados a un incremento si se materializa la subida de las tasas en los presupuestos generales del Estado es la bonificación de las tasas en los aeropuertos. Con la fórmula que quieran, pero la bonificación de las tasas en los aeropuertos que no cuesta dinero porque el dinero que deja de ingresar ENA por una parte como consecuencia de la bonificación de la tasa lo ingresa por otra parte por la mayor actividad económica que se genera en el aeropuerto. Y esto es una cuestión básica para nuestra economía, la más importante para el funcionamiento de nuestra economía. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues lo vamos a resolver con la política de ajustes alguna de las acogiéndonos a las medidas que está adoptando el gobierno del Estado pero eso no va a ser suficiente. Necesitamos también no solamente recortar sino que necesitamos incrementar los ingresos para poder mantener unos servicios básicos mínimamente de calidad. Y ese es un objetivo estratégico del gobierno de Canarias. He dicho en distintas ocasiones que Canarias la estructura socioeconómica de Canarias hace que tengamos unas rentas muy bajas donde no somos Cataluña ni el País Vasco ni Navarra donde se puede sustituir alguna de las prestaciones públicas gratuitas se pueden sustituir por lo privado pero porque hay un nivel de renta que permite que esa sociedad pueda acudir a los recursos privados. En Canarias no. En Canarias tenemos una estructura socioeconómica de baja renta y tenemos que garantizar que todo el mundo pueda acceder a unos servicios con unas mínimas garantías de calidad unos servicios básicos que garanticen la cohesión social. Primera reflexión que Canarias ha apostado siempre sigue apostando y va a seguir apostando por el diálogo y el entendimiento desde el respeto y la lealtad institucional. Diálogo dentro de Canarias en acuerdos con todos los que hemos trabajado diálogo con el Estado para en la medida de lo posible alcanzar acuerdos. Es un objetivo claro, estratégico que es en el que hemos trabajado y en el que seguiremos trabajando. Segunda reflexión que le voy a hacer ante la confederación Canarias está haciendo la tarda. En la situación de crisis Canarias trabaja para hacer su trabajo para hacer su tarea y los datos macroeconómicos avalan ese trabajo. Tercera reflexión que quiero hacer ante la confederación los presupuestos generales del Estado son malos para Canarias son unos presupuestos injustos unos presupuestos que entendemos que hay menos recursos pero esos menos recursos están mal distribuidos y perjudican gravemente a la economía canaria y van a suponer un frenazo en nuestra tendencia del crecimiento económico. Cuarta reflexión que quiero hacer los presupuestos generales del Estado que son malos para Canarias y que disminuyen de una forma espectacular la financiación de los servicios públicos exige que Canarias tome medidas para garantizar la prestación de los servicios públicos básicos entiéndase la educación la sanidad y las políticas sociales y las tomarás. Presidente.